Vamos a factorizar m cuarta más 3m cuadrada menos 4 En primer lugar, vamos a encontrar dos números que multiplicado nos den 4, que es el término independiente Y las posibilidades son 1 por 4 o 2 por 2 Como el 4 es negativo, vamos a restar cada pareja de números para obtener como resultado el 3 en alguna de ellas Si el 4 hubiera sido positivo, tendríamos que sumar cada pareja de números Pero en este caso, al ser negativo, vamos a restar Queremos que nos dé como resultado un más 3, es decir, un número positivo Para que en una resta el resultado sea positivo, al número más grande le restamos el número más chico Así que haremos la resta de esta forma, 4 menos 1, que nos da 3 Y 2 menos 2, que nos da 0 Entonces los números que buscamos son el 4 y el 1 4 y menos 1 Lo siguiente que debemos hacer es obtener la raíz cuadrada del término que tiene el exponente más grande Del m cuarta Una raíz cuadrada lo que hace es dividir el exponente a la mitad Quedándonos de esta forma, m cuadrada Esta m cuadrada es la que va a ir en ambos paréntesis a la hora de factorizar Aquí y aquí, m cuadrada Acompañada de los números que encontramos Una va a ir con el más 4 y otra va a ir con el menos 1 Y de esta forma queda factorizado Si se fijan aquí en algo, esta m cuadrada es igual que la que aparece en el término del medio De hecho, generalmente después de hacer la raíz cuadrada del término del exponente más grande Nos va a quedar como resultado el mismo término que aparece aquí en medio Así que también de esa forma pueden guiarse Escribiendo simplemente la variable que aparece en medio En cada uno de los paréntesis Intenten ustedes factorizar este trinomio Que es muy similar al que acabamos de ver Y en el próximo video les muestro como se hace